Caen los años después de ti, hojas secas en mi jardín, pero así, solo así, sé vivir. Silva el tiempo detrás de mí, frente al muro del horizonte, y así, solo así, sé vivir. Paso el tiempo muerto a solas, descifrando a Dios, muerto el tiempo, muerto el corazón. No hay camino ya, solo estrellas en el mar, revivida, dibujando su final. Si pudiera ir donde estás, copiar tu lado y cara a cara volar, te diría que te quiero sin piedad. Si el silencio viene a por mí, que me coja pensando en ti, porque así, solo así, sé vivir. Paso el tiempo muerto a solas, descifrando a Dios, muerto el tiempo, muerto el corazón. No hay camino ya, solo estrellas en el mar, revivida, dibujando su final. Si pudiera ir donde estás, coger tu lado y cara a cara volar, te diría que te quiero sin piedad. No hay camino ya, solo estrellas en el mar, revivida, dibujando su final. Si pudiera ir donde estás, coger tu lado y cara a cara volar, te diría que te quiero sin piedad. No hay camino ya, solo estrellas en el mar, revivida, dibujando su final. No hay camino ya, solo estrellas en el mar, revivida, dibujando su final.